La unidad policíaca que hizo el municipio de Monterrey versus la decisión que hiciera en su momento también el gobierno del Estado. Hay cifras comparativas muy importantes que habrá la pena resaltar, porque ustedes podrán ver los costos de los vehículos, mientras que el gobierno del Estado compra camionetas doble cabina Ford a un precio estimado por el concesionario y logra un descuento en ambos, tanto en la doble cabina como en la Ford, excepto que el municipio de Monterrey compra patrullas, camionetas de otra marca, obviamente que son más baratas en el mercado, cuando consiguen la Dodge Ram doble cabina de $420,900 a $417,600, con un ahorro y una Dodge Charger en $424,900 y resulta que la compran a un sobreprecio de $440,800, $16,100 pesos más. Pero no para ahí el asunto, no es solamente el tema de la adquisición de los vehículos, se supone que cuando se compran flotillas el precio debe mejorar y sobre todo que se tiene que hacer una licitación pública, establecida por la ley, no hubo tal licitación o una asignación. Y luego si nos vamos al rubro de lo que tiene que ver con los equipamientos de estos vehículos, también nos hace, se nos hace muy extraño que vehículos que son en su precio de lista y adquisición más baratos, resulta que los equipamientos son mucho más caros y hay un rubro ahí no especificado, así viene, que habla de un sobrepuesto, de un costo de $98,517 pesos, mientras que las patrullas de Nuevo Nuevo Estado tienen un costo de $27,896. Y así ustedes podrán ver prácticamente en todos los rubros hay un sobrepuesto muy importante, lo cual nos hace pensar que pues ahí hay algo que tenemos que cuestionar. Los ciudadanos se han preguntado el por qué se tuvo que cancelar una licitación y el por qué se tuvo que hacer una asignación directa. ¡Gracias!